Despiértame Despiértame despacio, sácame del sueño Despiértame y ámame como sabes hacerlo Despiértame, sácame del sueño con caricias tiernas Despiértame, deja que sea tan bueno Deja que me tiemblen las piernas En mi sueño veía como llegabas Y como dulcemente me despertabas Y te vi tan bella y cariñosa Que creo que no hace falta que cuente lo que pasó Mi bella rosa Despiértame No te preocupes si me ves dormir profundo Despiértame Que lo hagas Es lo más lindo De este mundo Y cuando me despiertes La realidad nos cubrirá Si estamos tristes Y cuando me despiertes Entonces viviremos lo que el sueño En el sueño me diste Y cuando me despiertes En mi sueño veía como llegabas Y como dulcemente me despertabas Y te vi tan bella y cariñosa Que creo que no hace falta que cuente lo que pasó Mi bella rosa Despiértame No te preocupes si me ves dormir profundo Despiértame Que lo hagas Es lo más lindo Es lo más lindo De este mundo Y cuando me despiertes La realidad nos cubrirá Si estamos tristes Y cuando me despiertes Entonces viviremos lo que el sueño En el sueño En el sueño me diste En mi sueño veía como llegabas Y como dulcemente me despertabas Y te vi tan bella y cariñosa Y te vi tan bella y cariñosa Que creo que no hace falta que cuente lo que pasó Mi bella rosa Mi bella rosa Mi bella rosa Navta Fe Nada